La Faz de la Tierra ¿Creéis que es el diablo? ¿Sois conscientes que dos de nosotros morirán? ¡Quiero las dos personas! ¿Quién eres? Soy Dios A mí me gustaría poder salvar a mi madre ¿A tu madre? No me hagas la heranda No me hagas la heranda No me hagas la heranda